hello 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 soy padre adam saludándolos con mucho mucho amor hello 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 miren no sé si ustedes saben pero no tienen ustedes que comprar las tortillas que son de harina o de maíz que tienen muchísimos carbohidratos yo me compro unos que tienen solamente 5 gramos de carbohidratos y bien mucha proteína y estoy usando estos ok son súper buenos pero lo que pasa es que por tener tanta proteína adentro saben bien agrios no saben bien esas tortillas entonces para quitarles ese sabor de madera que parece como que hay no es que me están picando mucho los mosquitos afuera ando todo picado miren aquí estoy picado donde quiera pican pican los mosquitos como están todos ustedes hello hello entonces para que las tortillas esas según saludables no sepan a mí a a caca ok lo que yo hago es agarro las fresas eso eso les quita lo amargo son trucos que yo me he aprendido agarro una fresa la lavo estoy lavándola y luego hay esto se me bueno esto ya lo remoje antes para saber pero así la fresa le suelta el color y así a todos ustedes amantes del arte culinario bienvenidos el arte culinario que me estoy preparando bueno pues entonces una de estas tortillas la voy a a no sé yo fui a visitar a unas personas y creo que tenían no sé como pulgas o algo que me 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 ay no siempre me pasa eso ok bueno voy a prender el sartén y voy a sofreír y acá voy a sofreír lo que el relleno del burrito tengo acá cebolla pepino y jitomate y el jugo de de la fresa también ok y si quieres pues siempre le puedes añadir un chile mmm siempre ok bueno voy a esperar a que se mmm voy a usar un poquito de mantequilla creo voy a ponerle un poquito de mantequilla no mucho a sofreír la tortilla ok aquí tengo la mantequilla mmm 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 como están todos ustedes como se la están pasando aquí estoy compartiendo con ustedes los sagrados alimentos ah y ustedes que toman vino vino sagrado santo alimento que haces aquí vamos pa dentro ah como están todos mi abuelita está re bien les manda saludos a todos ustedes mi abuelita acabo de hablar con ella me dijo que los saludara que los extraña a todos ustedes en los videos ah comenten todos la voy a le voy a decir ok bueno pues voy a poner esta tortilla a que se dore a que se dore ah ahí y acá mmm ok ahí está son inventos míos y acá voy a poner esto para que se caliente también que son hito y me voy a hacer un burrito ok un burrito saludable no agrio yo detesto cosas agrias por eso esas tortillas eh que son para diabéticos los llaman carb smart esas tortillas porque la tortilla contiene bien muchos carbohidratos y eso hace que engorda porque yo estaba bien sorprendido cuando vivía en oaxaca la gente bien pobre y bien gorda porque porque comen tortillas en la mañana en el almuerzo en la noche puro maíz y el maíz se engorda sí y pues y las tortillas estas de harina pues tienen manteca ok bueno mmm miren como se ve se ve bien nice no voy a prender esto ok quiero que se evapore todo el líquido de aquí ok ya el líquido se va a ir bien pronto mientras que la tortilla lo que no quiero es que mmm miren como se está inflando miren como se está inflando que becha wow yo aprendí a comer tortillas en México porque porque en las en México me daban tortillas en la mañana en la tarde en la noche yo ya estaba no se me salían hasta del nariz las tortillas por eso ahorita si me gustan las tortillas obvio porque me acostumbre cuando estaba viviendo en México a comerlos ay ojalá que no hay ok voy a ponerle un poquito de quesito a la tortilla porque siempre me gusta un poquito queso poquito no mucho porque el queso pues tiene a ver a ver el queso tiene grasa obvio un poquito queso voy a ponerle poquito no mucho mhm sas esto ya casi está evaporado ya ven ya no tiene tanto líquido me lo meto acá mhm sas ok ahí estas y bueno esta va a ser como tipo quesadilla yo creo ok ok mmm que tal mis inventos ok mmm algo saludable sas a todos ustedes amantes del arte culinario vamos a partir esto vamos a partir esto ok ojalá que no sepa amargo esto ok a ver necesito tener cuidado mmm 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 wow esta bien delicioso y no amargo porque esas tortillas que ustedes compran sin carbohidratos están bien amargadas mmm 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 que delicioso mmm 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 saludos mmm mmm mmm